Es familia de Mercy, aquí tenemos al papá, la mamá y tenemos a Mercy. Bueno, señora Carmela Donaldson, como usted me ha indicado que le entregue 50 dólares a Mercy para los estudios, me lo puede mostrar por favor, muéstralo. Bueno, aquí vio señora que yo le he entregado a la señora los 50 dólares para los estudios de Mercy, así como usted me lo está indicando, eso estoy haciendo como usted me dice que lo haga. Ahora, eso estoy haciendo yo, entregándole sus 50 dólares y gracias de mi parte, gracias por esta bendición, que claro el objetivo es de que Mercy, aquí tenemos también los dulces, levántelos Mercy, por favor. Tenemos también los dulces que anda vendiendo Mercy, que son a 25 centavos, que ella lo hace para, claro, para reunir siempre dinero para los gastos de sus estudios, perdón. Ahora, gracias a usted señora Carmela Donaldson, que está haciendo realidad el sueño de Mercy, Mercy, que como dijimos, ella quiere ser guía turística, quiere ser licenciada, guía turística y así de ese modo vendiendo dulces, es que ella quiere lograr reunir el dinero para estudiar, verdad, ya que todavía aquello que hablamos de la luz, de instalarle la luz, no se pudo lograr, pero así poco a poco, como lo está haciendo la señora Carmela Donaldson, poco a poco se va llegando a la meta que se necesita llegar, verdad, porque es bien importante que ella tenga luz en su casa, pero todavía hay una persona que más o menos nos dijo que iba a hacerlo, pero no sé qué pasó, no sé qué sucedió y no se pudo. También hay otra persona allá de España que le prometió ayudar, pero comenzó a pedir recibos de casa, de luz, de propiedad, fue bien difícil, y al final no lo hizo, y quizás a lo mejor también queremos aclarar de que Mercy no anda buscando novio ni nada, si alguien le va a ayudar, le va a ayudar sin ningún interés, verdad, porque este muchacho que hizo esto, no voy a decir el nombre ni voy a decir dónde está, pero no es el primer muchacho, sino que han sido varios muchachos de diferentes países que sí que han querido, han tenido la intención de ayudar, pero siento que van con cierto interés ahí, verdad, y la verdad que Mercy, ella quiere dedicarse a estudiar para ayudarle a su papá ahorita, o sea, ella creo que no está pensando en tener novio, verdad, que no, o sea, si le van a ayudar va a ser sin interés, por eso es que es bueno cuando las mujeres ayudan, porque las mujeres normalmente no llevan ninguna intención de nada, verdad, entonces yo, claro, no estoy bien seguro si la intención de estos muchachos es esa, pero siento de que cuando alguien va a ayudar no hace tantas preguntas, perdón, entonces bueno, quiero que la señora aquí, la mamá de Mercy, nos diga algunas palabras con respecto a esta ayuda, yo le agradezco mucho a ella por la ayuda que nos ha mandado, créanme que ahorita que estamos en eso de matricularla a ella, porque ya lo estamos haciendo, si nos han pedido algunos requisitos, este dinero nos va a hacer mucho para ella, ya que aquí pues piden partida de nacimiento, piden algunas otras cosas, entonces hay que irlas a sacar, hay que andar dando vueltas y la verdad es que ahorita, justo ahorita nos cae el cabalito bien, porque estamos dando las vueltas para ella estar matriculándola ya, entonces los requisitos pues son de gasto, entonces la verdad es que le agradecemos mucho, porque esto nos va a servir justo para eso, para poderla matricular a ella, y le agradezco mucho quererle ayudar a mi hija, pues el sueño de ella pues es ser guía turística, y yo la verdad es que le agradezco mucho la disposición de ella de poderle ayudar a mi hija, y no siendo nada de ella, pues quiere ayudarle, le agradecemos mucho por esta bendición. Bueno, bueno, ya oyó señora el agradecimiento, hoy díganos el papá a ver qué nos dice, algunas palabras ahí. Quiero decirle que muchas gracias, el señor pues se lo multiplique, y sobre todo gracias por apoyar a Mercy, me siento feliz, porque ya ha llegado el momento de recibir esta bendición, y vamos a sacar un mejor provecho, y sobre todo pues que Dios la bendiga pues el buen corazón que tiene de apoyar a Mercy, muchas gracias. Bueno, Mercy, díganos usted unas palabras, usted, yo sé que los sueños suyos son ser guía turística, ¿verdad? Y sabemos que lo va a lograr, estamos seguros, tiene usted la suficiente inteligencia, la buena voluntad de querer ser algo intelectual en su vida, ¿verdad? Llegar a más, culminar su carrera, y ayudarle a sus padres, pues yo quiero siempre seguir la secuencia suya, a ver cómo va todo, esperamos de que usted se esfuerce, por sus notas, ¿verdad? No le estamos obligando, pero que se esfuerce, para que los suscriptores estén contentos, y siempre alguien quiera brindarle a usted alguna ayuda, ¿verdad? Pues, bueno, señora Carmela Donaldson, gracias por este regalo que le ha hecho a esta familia, sabemos que poco a poco vamos llegando al objetivo que nos hemos trazado, y ahorita ya para finalizar el video, le vamos a mostrar los adornos de aquí en El Salvador, que es por Navidad, ya pusieron también aquí el arbolito, y esta también es la Catedral de El Salvador, se llama Catedral Metropolitana, y también tenemos aquí el caballo de Gerardo Barrios, que es uno de los libertadores del yugo que tenía El Salvador, el Salvador de los europeos, él luchó por esto, y así aquí están todos los adornos de Navidad ya, y justamente este regalo que usted le ha dado, el cabal va con lo de Navidad, ha sido quizás un regalo de Navidad, aquí están todos los adornos, ellos están adentro de una esfera, que luego la van a encender dentro de un momento, y aquí también tenemos el, se llama Palacio Nacional de El Salvador, bueno, muchas gracias señora Carmela Don Danzón, muchas gracias por toda esta bendición, y la familia le dice adiós y hasta la próxima. Bueno, enséñenmelo. Bueno señora Carmela Don Danzón, aquí le estoy entregando a Don Gorguito, los 10 dólares, así como usted me dijo que lo entregara, como prueba de que yo soy responsable en entregar las bendiciones, solo diga muchas gracias a la señora Carmela Don Danzón, que Dios le bendiga por este regalo que me va a dar, y este dinero lo voy a apanar, lo va a ocupar para qué, para comer, para comer, sí, para correcto, sí, porque fíjese que yo quería ahorita invitarlo a un plato a Don Gorguito, pero dice que no tiene hambre, que no quiere comer ahorita, él, por eso no lo voy a invitar, pero sí le estoy entregando cabalos, 10 dólares, que esté un herido que le entregara, gracias señora Carmela Don Danzón por esta bendición, bueno, ahí nos vemos, gracias, adiós. Bueno, gracias. La suscriptora de Los Ángeles, mire, yo voy a invitar a un señor, amigo mío, que él sí necesita mucho, lo voy a invitar a dos platos de comida, hoy le van a servir un plato, y mañana le van a entregar el otro plato, es una persona que sí realmente necesita. Ahora, aquí también yo le voy a entregar a este señor un plato, van a hacer para él dos platos de comida, van a hacer hoy y mañana, pero ya le pagué a la muchacha este plato que se va a comer ahorita, y el plato de mañana, a él le vamos a obsequiar nada más estos dos platos de comida, porque zapatos sí él tiene por el momento. Ahora, ahora solo darle gracias de Los Ángeles de Estados Unidos que te está regalando esta bendición, de Los Ángeles de Estados Unidos, gracias, decirle gracias, ahí le están diciendo gracias, porque él casi no podía hablar mucho, pues a este muchacho le hemos regalado a usted, no yo, a usted dos platos de comida, hoy y mañana, aquí están mire todas las pertenencias que él anda, porque él vive también en la calle, eso es todo lo que él tiene, sus pertenencias son estas, ahí anda su rojita, ahí anda todo, entonces gracias señora de Los Ángeles, suscriptora anónima, nos vemos hasta la próxima.